Buen día. Buenos días, Germán. ¿Su nombre completo? Manuel Santillán. ¿Usted representa? Soy abogado de la defensa de los imputados en el caso de Amaicha, conocido como caso Amaicha, el doble homicidio agravado. Los imputados y mis defendidos son Janet Mamani y Nahuel Nieva. Ah, el caso de la desaparición de la chica. Exactamente. ¿Así que todavía no aparece? Bueno, el caso, a ver, la desaparición ocurrió en el mes de julio del año pasado, entre los días 28 y 29 de julio. Más precisamente, la imputación está referida entre el horario de las 11 de la noche del día 28 y las 2 de la madrugada del día 29. Bueno, a partir de ahí se desarrolló el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas con un operativo amplísimo de rastrillaje por la policía, bomberos, voluntarios, patrullas de motociclistas, en fin, toda clase de recursos para la búsqueda de la persona que hasta el día de hoy no se encuentra desaparecida. ¿Y por qué le procesan a estas personas? Bueno. ¿Por eso están imputados? ¿Perdón? ¿Están imputados o me dijo usted? Bueno, están sobreseídos. Ah. Están sobreseídos. Y la pregunta, perdón, ¿cuál es la suya? No, usted me dijo que está bien en defensa estas dos personas que están imputadas. Sí, están imputadas, sí. ¿Pero están imputados o sobreseídos ya? Están sobreseídos, nada más que la sentencia no se encuentra firme todavía. ¿Y cómo sigue esto? Bueno. ¿No aparece la persona desaparecida? A ver, no es muy fácil relatar porque tendría que hacer un relato cronológico o lógico. Yo creo que deberíamos dividirla en dos etapas. Desde que desaparece, Sonia Mamaní, en el día entre... ¿Verdad? ¿Me dijeron que ella tenía problemas mentales? Sí, sí, un grado de retraso madurativo. Y ella convivía con su hija, que también tiene una afección de igual tipo, un retraso madurativo, es todo lo que sabemos, es todo lo que se dijo, pero tiene muy mucha importancia una grave omisión de no haberse establecido el grado de discapacidad de esta persona, o sea, de la hija de la desaparecida que es Sonia Mamaní. La hija, Milagro Mamaní, que también tiene ese tipo de cuadro, había prestado declaración por su discapacidad que la equipara a un niño en la Cámara Hessel, donde hizo un relato bastante coherente de lo sucedido en el día previo, en la noche previa a la desaparición, donde habrían tenido algunas discusiones y como consecuencia de esas discusiones, ella le cerró la puerta, la golpeó la cara y su mamá se fue. Como ya era una conducta recurrente enojarse y salir, al día siguiente la buscaban y la encontraban en un lugar determinado, a cierta distancia. Entonces, ella lo tomó como, dentro de sus limitaciones, como un hecho natural. Pero en la búsqueda, con resultado infructuoso, a pesar de su intensidad, condujo a la investigación a que se realice una Cámara Hessel, en donde relató tal cual como lo dije recién. Pero el hermano de la persona desaparecida es el que sigue impulsando y sigue pidiendo que la busquen. Perdón, perdón, para no perderme o no perdernos. Después de esa declaración en Cámara Hessel, se concluye que hay un resultado negativo. Resultado negativo en el sentido de que no aportó ningún elemento, digamos, para contribuir al encuentro de su mamá. Pero cuando interviene el hermano de la desaparecida, la persona que usted menciona, se constituye en querellante y luego de dos meses y medio, casi tres meses, de forma absolutamente insólita y fuera de los patrones de legalidad del proceso de investigación, se presenta con dos audios, en donde esta señora, perdón, discapacitada y sin establecerse el grado de discapacidad que tenía, manifestó todo lo contrario, que había presenciado que Janet, la imputada, y su pareja... Sus defendidos. Nahuel, sí, mis defendidos, la habían golpeado hasta matarla, hasta quitarle la vida a palos, que luego la envolvieron en una sábana ensangrentada, la metieron en una camioneta, Toyota la identifica el color, y la llevaron, la condujeron a un lugar, a un descampado, en donde se deshacieron del cuerpo. Pero acota, además, que ella tuvo la precaución de recoger las sábanas ensangrentadas y ante preguntas que le formulan dentro de la cámara Hessel, manifiesta que ella esa sábana las guardó y se la entregó a una policía, amiga de ella. Cuando le interrogan quién es la persona, dijo que no saber, que no recuerda, que es amiga de ella. Y que la investigación no prosperó porque Janet tenía comprada a toda la policía. Bueno, ese tipo de manifestaciones y de incoherencia son las que llevaron que el fiscal le presente al juez ese tipo de evidencia y el juez dispuso cuatro allanamientos, secuestro de los celulares, secuestro de la cámara. El doctor Mario Velázquez, de Monteros. Sí. De Monteros. ¿Usted cree que está actuando mal Velázquez? ¿Velázquez? ¿El doctor Velázquez? Sí. El doctor Velázquez tuvo una actitud ejemplar, con un fallo meticulosamente elaborado, digno, sí, de ser difundido. Pero bien difundido, porque inmediatamente sucedido el sobreseguimiento, hubo un matutino local, publicó que por una mala pesquisa sobreseyeron a los imputados. ¿Y el fiscal quién era? Y el fiscal no dijo de que... ¿Y el fiscal quién era? Germán, hay a criterio de juez cinco fiscales transcurreros durante la investigación. Yo conté ocho. El primero de ellos es el doctor Leguizamón. Después le sucedieron el doctor Evía, el doctor Fernández y los otros cinco son los ayudantes fiscales que también tienen la misma función, representación del Ministerio Público, son fiscales. Bueno, el lamentable título arroja una duda, como diciendo que por mala, producto de la mala investigación, queda la impunidad. O sea, no, el fallo del doctor Velázquez es contundente. Pero miren lo que pasó en Corrientes, con el caso Loan, lo procesaron a todos. Bueno, este es un caso, un caso Loan local, digamos. Bueno, pero acá procesados y detenidos. Sí. Acá no. Sí, estuvieron procesados, mis defendidos. Lo único sí que por el buen criterio del doctor Velázquez, no se le dictó la prisión preventiva, se necesitaban medidas de menor intensidad. Pero la fiscalía sí pedía la prisión preventiva de estos chicos. Digo chico porque mi defendido, Nahuel, tenía entonces 21 años. ¿De dónde ejerce su función, doctor? ¿En San Miguel Tucumán o en Monteros? En San Miguel y en Monteros. Entonces usted pide, ¿qué es lo que está pidiendo usted? Lo que pedía en ese momento, cuando pidieron la prisión preventiva, yo me opuse y pedí medidas de menor intensidad. Hoy ya tiene un sobreseguimiento. Sí. ¿Y cuál es su enojo hoy? Diga, yo no digo que enojo. Yo más bien quiero manifestar una preocupación, ¿no? Una preocupación que trasciende el interés individual del caso y que puede impactar en toda la sociedad porque todos estamos expuestos a pasar por situaciones como esta. En donde, fíjese, Germán, que una persona que no tiene la responsabilidad de aquel que declara sobre un hecho falso que puede conducir a un encarcelamiento, en este caso, a una prisión perpetua, puede llevar, puede conducir a que cualquier persona sea consecuencia de este mal proceder. Nada más que la providencia de estos chicos los protegió y no sabía el creyente y todos los autores ideológicos de esta parafernalia que Nahuel, el día del hecho, se había... 30 segundos, 30 segundos, dígame qué me quiere decir. Porque estamos dando vueltas sobre una cuestión donde usted ya tiene el sobreseguimiento y su defendido. Sí. Pero no tiene idea de qué planteamos hoy. Por eso para mí es importante dejar en claro por qué se produce el sobreseguimiento. Bueno, pues ya... Porque Nahuel había estado ese día y al día siguiente en Fiambalá, donde fue a hacer una prueba para conseguir un trabajo que lo consiguió y por circunstancias poco normales, se pudo establecer que el hecho que se investiga no existió. En definitiva, no existió el crimen, no sabemos dónde está... Está, no existió el crimen, pero la persona no aparece. La persona no aparece, pero no significa que haya un delito, Germán. Gracias, doctor. Su nombre completo, doctor. Manuel Santillán. Usted es abogado en San Miguel de Teguena y Monteros. Así es. Gracias a usted. Gracias a usted. Señora, adelante usted.